Bajo ese nuevo concepto, no es cuestión de gobernar, concepto nuevo de colonia que se está gestando ahí. No es cuestión de gobernar, sino de administrar. Como dice Finestrat sobre las colonias francesas, la opresión y violencia que observan en sus colonias son el pronóstico seguro de sus producciones. Si bien es cierto que ni los más fanáticos seguidores de Galvez se expresaron de ese modo, ni los americanos se presentaron como colonizados a los ojos de observadores europeos, en ese siglo XVIII, a los ojos de observadores europeos, como los ya citados Robertson, Pratt, Reynal, las indias españolas eran sin lugar a dudas colonias a finales del siglo XVIII, tanto en el sentido tradicional de población como en el nuevo sentido económico y político. Una percepción que de acuerdo a recientes estudios sobre la política imperial del último cuarto del siglo XVIII, no es tan desatinada. Luis Navarro García, por ejemplo, señala que en el terreno de los hechos, la política del Estado español fue cerradamente colonialista hasta 1808. Por último, tampoco hay que estimar que esos autores europeos se convertirán en lecturas predilectas, aunque clandestinas, de una parte importante de la intelectualidad criolla a principios del siglo XIX. Por otra parte, existía igualmente un reducido pero influyente grupo de reformistas ilustrados cuya opinión respecto a América era marcadamente diferente. Me refiero aquí al segundo concepción que existía en América en torno a la relación entre América y la corona. En el Consejo Extraordinario del 5 de marzo de 1768, presidido por el Conde Aranda, los fiscales del Consejo Campomanes y Florida Blanca dictaminaron que los vasallos de su majestad en Indias para amar a la matriz que es España necesitan unir sus intereses porque no pudiendo haber cariño a tanta distancia, solo se puede promover este bien, haciéndolos percibir la dulzura y participación de las utilidades, honores y gracias. ¿Cómo pueden amar un gobierno a quien increpan imputándole que principalmente trata de sacar allí ganancias y utilidades y ninguno les promueve que les haga desear o amar a la nación y que todos los que van de aquí no llevan otro fin que el de hacerse ricos a costa suya? La dramática conciencia de un cierto estado de cosas que atenta contra la unidad de la monarquía contrasta con la contundencia de la última frase del dictamen, no pudiendo mirarse ya a aquellos países como una pura colonia, sino como unas provincias poderosas, considerables del Imperio Español. Entre las recomendaciones formuladas para Campomanes y Florida Blanca para cultivar un lazo entre la América y la Nación están el nombramiento de diputados en la Corte como representante de cada uno de los pirreinatos. En este reconocimiento de los dos fiscales de la participación de las provincias americanas en la Nación Española se plantea desde ya un tema que se volverá recurrente en la crisis del 88, el de la representación. Finalmente, mencionemos una tercera posición que pondrá en la naturaleza los lazos de América con España. En 1750, Turgot había escrito en discurso sobre el progreso humano que las colonias son como los frutos, que no dejan el árbol hasta su madurez. Una vez suficientes, asimismo, hicieron lo que hizo Cartago, lo que hará un día América. Esta posición insistía en la inevitabilidad de la separación de las colonias y proponía la creación de varias monarquías americanas independientes, aunque unidas por lazos dinásticos. Los controversales proyectos propuestos por el Conde de Aranda y el Intendente General de Caracas, José de Ábalos, y posterior intento del ministro de Carlos III, Manuel Godoy, urge para urgir la separación en las colonias en reinos autónomos con monarcas de la misma Casa Española. Para Aranda y Ábalos, el proyecto de creación de monarquías hispánicas representa un intento por preservar una cierta unidad ante el reconocimiento que la distancia, las enormes riquezas y la diversidad de su carácter, las empujan a buscar su independencia. En suma, que las colonias forman su propia nación y que, como señala el Conde de Aranda, las cuatro naciones, una por cada virreinato, comunidas por la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y prosperidad. En esa tradición, miremos un texto importante del ilustrado Valentín de Foronda, hoy un poco olvidado, Carta sobre lo que se debe hacer un príncipe que tenga colonias a gran distancia. Texto publicado inicialmente en Filadelfia en 1803 y posteriormente en Cádiz en 1812. En realidad son dos textos. Pues la edición del 12, además de reproducir el texto de los 3, le agrega una parte sustancial en la que reitera la propuesta, adecuada esta vez al famoso pronunciamiento de la justicia suprema de que América es una parte esencial de la soberanía. A Foronda no lo agobia la conciencia de que América pertenece a la nación o la premonición angustiosa que las provincias americanas buscaban en la independencia. Al contrario, a Foronda lo que le preocupa es el lastre económico que éstas le representan y los efectos perniciosos que han tenido sobre las industrias peninsulares durante los últimos tres siglos. Es por eso que en 1803 propone que para España resulta más conveniente vender las colonias americanas e invertir el dinero resultante en la construcción de infraestructura, escuelas, servicios hospitalarios y sobre todo en el estímulo de la agricultura. En la versión del 12, posterior al reconocimiento que hace la Junta Central sobre la igualdad de los americanos, Foronda señala que la idea de la venta no se puede realizar porque los americanos son iguales a nosotros por la ley y por la razón. Luego deben gozar de la misma ventaja. Su razonamiento es impecable y vale la pena citarlo. Digo que las colonias sólo nos servirán de un intolerable peso porque en virtud de la igualdad de derechos de ciudadanismo podrán plantar viñas, olivares y entonces adiós la exportación de nuestros frutos. Podrán igualmente establecer todo género de manufacturas y si no las establecieron los efectos serán igualmente funestos a la España mientras no pueda competir con la industria extranjera porque los barcos suecos, rusos, ingleses podrán ir a sus puertos en derechura sin pagar más derechos de los que pagarían España o que paguen los españoles. No sólo podrán ir los barcos de todas las naciones sino los que podrán establecerse todos los extranjeros lo mismo que en la España. Luego deben gozar, son iguales a nosotros. Sí, señores, no hay duda en esto. Son iguales a nosotros por la ley y por la razón los americanos. Luego deben gozar de las mismas ventajas. En otras palabras, si son integrantes de la nación razón de la Foronda no son colonias y entonces el arreglo político de tres siglos deja de tener sentido. Si gozan de las mismas ventajas se pregunta Foronda dónde está la utilidad de su conservación y propone la inmediata independencia de las colonias americanas. Hemos visto cómo el vocablo colonial se volvió concepto en el sentido que le da Cosell y cómo se llaman significados contradictorios que son índices de experiencias coloniales muy concretas y factores en los procesos de definición de la naturaleza del lazo entre América y la corona. Igualmente puedo adelantar que a partir de 1808 se convertirá en el concepto de colonia en unos prismas privilegiados por medio del cual los criollos empezarán a entender su relación con la nación y la representación. Notemos adicionalmente que como indicaba Lamperier ni el adjetivo colonial ni el verbo colonizar aparecen en los diccionarios de la época ni en textos de cualquier tipo americanos o españoles del siglo XVIII. Solo en 1884 aparece una primera entrada para colonial y solo en el 99 a finales del siglo XIX el diccionario recoge la definición que nos es familiar que es la nuestra territorio fuera de la nación que le hizo suyo y ordinariamente regido por leyes especiales. Pero el término colonial sí aparece por primera vez a principios del siglo XIX en la prosa sobre todo de reformistas americanos como José María Quirós y José Donato de Austria. En sus textos de principios del siglo XIX el término es un simple adjetivo para designar el comercio que ocurre en las colonias los productos de tierra americanas. Tres años después del texto de Quirós Memoria sobre la situación de la agricultura Alpernato del 9 y de 1809 en el que afirma todas estas demostraciones y consideraciones prueban con la mayor evidencia cuán urgente es la necesidad de que el gobierno providencie el más pronto remedio porque clama el actual estado de la agricultura colonial. Usa en cuenta un simple adjetivo neutral. Tres años después el mexicano Fraiser Bando Teresa de Mier usa el término para impugnar lo que considera el proceso viciado de la representación americana en Cádiz. El sistema colonial dice Mier degrada tanto que los hombres no pueden ser siquiera representados como en España lo son las mujeres los niños y los locos. Este es el contexto en el que el conde de Florida Blanca el mismo que en 1768 había dictaminado que los reinos indianos no son propiamente colonias en ese momento miembro de la Junta Central invitó a los virreinatos y capitanías generales americanas a enviar diputados para que se incorporen a la Junta Central. La Real Orden del 22 de enero de 1809 que trataba de ganarse la buena voluntad de los americanos señalaba que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones sino una parte esencial de la monarquía española. La cadena de respuestas americanas no se hizo esperar y constituyen hoy en día uno de los repertorios más ricos para comprender la llamada desintegración de la monarquía. Mariano Moreno representación de los Hacendados y Labradores el Camilo Torres y el Cabildo de Bogotá José Amor de la Patria el Catecismo Político publicado circulando en Chile a mediados del 10 el mismo Fray Cervano Teresa de Mier en fin una cantidad. Todos ellos retoman buena parte de las preocupaciones articuladas en torno al concepto de colonia y sugieren que la tal desintegración está sin duda motivada igualmente por antagonismos y desencuentros locales muy profundos.